Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente. ¿Qué es el Club de la Mente? El reto por hacer la biblioteca más grande de conocimientos hispanos. Es un reto en el cual voy a leer mil libros en mil días y voy a compartir los conocimientos cada día de este libro. Por dos razones. La primera de ellas es porque aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Y la segunda causa es más importante para mí, es inspirarte. Inspirar a millones de personas a que se conviertan en personas extraordinarias. Y más que eso, a que aprendan a tener una disciplina de hierro, que es, en muy pocas palabras, una de las grandes estrategias para tener grandes resultados en la vida. Saludos para ustedes, muchísimas gracias por conectarse, saben que los hago por ustedes. Quiero inspirar a millones, quiero que tú también me acompañes en este viaje. La verdad es que lo que quiero es que termines estos mil días junto conmigo, que tú también aprendas estos conocimientos y que tú también tengas esta disciplina. Hola, Jair, qué bueno que estás por ahí. Entonces, aunque lo estoy haciendo un poco más tarde de lo normal, como ven, lo estoy haciendo en un lugar muy bonito, en un lugar muy especial para mí. Y voy a estar transmitiendo desde aquí los próximos días. Entonces, hoy voy a hablarles al respecto de las habilidades de comunicación. Así que prepárense para esto, déjenme sus comentarios si les gustaría saber más al respecto de este tema que son las habilidades de comunicación. Hoy es viernes, seguro todos están de fiesta, pero vamos a estar compartiendo esto. Esto, por qué es tan importante las habilidades de comunicación y cómo desarrollarlas o qué tips pueden haber al respecto de esto. Hola David, listo para aprender. Jairo, listo para aprender. Qué bueno que están por aquí. Entonces, bueno, déjame tus comentarios para saber si quieres saber más al respecto de la comunicación. Es lo que voy a estarte hablando el día de hoy. Cómo comunicarte mejor. Y más que cómo comunicarte mejor es el hecho de cómo impactar con tu comunicación. Porque no se trata, yo no te voy a dar unas leyes de retórica, unas leyes para hablar el público con confianza, moverte con seguridad ni nada de eso. Te voy a hablar al respecto de cómo hacer que tu mensaje impacte en las otras personas. Que impacte en las mentes de otras personas. Y es por eso, la vez pasada cuando veía en mi canal de YouTube un experto en este tema me comentaba que muchos de mis videos tienen una retención muy alta. Y yo le decía, ¿a qué se refiere con eso de retención? ¿Qué significa? Y quiere decir el tiempo que las personas pasan viendo los videos. A pesar, me decía, el que no son videos extremadamente editados y como otros videos, no tienen producción de cine ni nada de eso, la gente se queda viéndolos. Y es por una razón bien clara. Simplemente necesitamos aprender a impactar la mente. Y para eso, hay una ciencia, hay un método, hay un paso a paso. Que obviamente no te lo voy a poder explicar todo en este video, pero sí te voy a compartir muchas cosas. Qué bueno que están por aquí. Saludos para ustedes, Robert, Alex, las otras personas que andan por ahí. Tarde, deberían estar de fiesta algunos, pero bueno. Te vamos a hablar al respecto de comunicación. Como te decía, primero que nada, si quieres alcanzar grandes resultados en la vida, necesitas ser un gran comunicador. Ahora, acuérdate que todas las grandes figuras, todas las grandes personalidades, todas las personas que han alcanzado cosas extraordinarias en la vida, sí han sido grandes comunicadores. ¿Por qué? Porque como lo dice uno de mis mentores, lo que tú quieres en la vida lo tienen otras personas. Y no se trata de quitárselo, sino que se trata de que a través de tu comunicación, tú puedas pedirles eso a las otras personas. De tal manera que tú tengas lo que deseas en la vida. Saludos para ahí, Freddy, para todos ustedes. Apóyeme compartiendo, me encanta que compartan esto porque es el objetivo. Saludos, Israel, David, qué bueno que ya se estén conectando. Pero si vamos hablando entonces, las personas más exitosas han sido grandes comunicadores, simplemente así. Personas que saben impactar con su mensaje, ¿sabes? Que tienen claro lo que dicen, que hablan de una manera clara y que impactan. Algunos dicen que hablan con el corazón, otros dicen que tienen grandes reglas de retórica, otros dicen que simplemente están en una posición privilegiada. ¿Cuáles serán las verdaderas razones? Y como tú, también puedes ser un gran comunicador. Pues bueno, de eso te voy a hablar el día de hoy. Porque lo más importante es saber que tú también puedes aprender y desarrollar esta habilidad de comunicación. Tú también puedes aprender y desarrollar una manera correcta para impactar con tu mensaje. Simplemente para que la gente quiera escucharte. ¿Cómo se logra eso? Ese efecto de que la gente diga, wow, yo quiero saber lo que él dice. Muchas veces, no me gusta cómo habla, quizás no, hay otros más profesionales, hay otros que ya saben las técnicas, hay otros que ya saben los métodos. Pero yo quiero escucharlo a él, yo quiero escucharla a ella. Ah, ok. ¿Cómo se logra eso? Pues bueno, te voy a compartir algunos tips muy importantes. Antes que nada, quiero compartir qué es la comunicación. Muy importante saber esto. Si vamos a desarrollar habilidades de comunicación, ¿qué es la comunicación? Pues bueno, en el libro que comparto el día de hoy, que se llama Communication Skill o Habilidades de Comunicación de Bradley Tonner. Bradley Tonner, creo que es su... No sé bien, lo voy a colocar aquí y ustedes saben que siempre lo subimos a YouTube. Pero bueno, entonces, la comunicación es el intercambio de información entre dos entes por medio de, y anótalos, palabras, imágenes, señales, escritura o comportamiento. Anótalos, la información es el... Más bien, la comunicación es el intercambio de dos entes por medio de palabras, imágenes, señales, escritura o comportamiento. Todos estos son las maneras en las cuales nos comunicamos. Y pues bien, te voy a dar algunos tips de cada uno de ellos. Cómo utilizar las palabras de la manera correcta, las imágenes, señales y símbolos de la manera correcta. Y uno de los más importantes, chicos y chicas, el comportamiento. Porque con el comportamiento comunicamos más de lo que comunicamos incluso a veces con nuestras palabras. Con nuestra expresión tonal y con nuestra expresión facial, préstame mucha atención a eso. La expresión corporal, tonal y facial es igualmente importante que las palabras que estamos diciendo. Entonces debemos aprender a dominar todas estas. Pues eso es lo que te voy a dar ahora. ¿Para qué aprender a comunicarte? Ya te lo dije. Puedes construir equipos de trabajo más sólidos. Puedes hacer negocios y cerrar negociaciones con mucha más certeza. Entrar a otras ligas, por así decirlo. Puedes incluso incrementar la moral de tus empleados en tu empresa, en tu negocio. Muchas veces en muchos de mis negocios. Y tú, si tú eres un emprendedor, sabrás que eso es necesario siempre. A veces toca ser la de psicólogo, de psiquiatra, de guía de embarazos, de todo. Como un emprendedor. Entonces cuando tú te aprendes a comunicar correctamente, pues vas a obtener mejores resultados en este aspecto de cómo hacer que tu equipo tenga un alta moral. Cómo hacer que tu equipo esté de tu lado. Y esté buscando que tu negocio crezca. ¿Sí? Con mejor comunicación. Mayor fuerza en las sociedades definitivamente. Porque siempre están en una claridad en la comunicación. Y el que más me gusta, vender, vender, vender. Vas a poder vender más si aprendes a comunicarte mejor. Y con vender no solo me refiero al intercambio de que yo te vendo algo y tú me das algo a cambio. Sino sencillamente vender es el hecho de que otras personas quieran escucharte. Que otras personas quieran verte. Que otras personas sientan ese deseo de saber más de ti. Eso es lo que yo puedo compartirte. Si tú estás ahora viendo este video y sigues viendo, a pesar de que alguien podrá decir, un experto en retórica podrá decir. No, pero aquí Gabriel cometió un error. Aquí cometió otro error. Aquí dijo las cosas de una manera incorrecta. Expresó de una manera incorrecta. Guiñó el ojo de una manera incorrecta. Perfecto. Todo eso está bien. Pero si estás viendo aquí, significa que hay. Hola, ¿cómo estás? Saludos para ti. Qué bueno que estás conectado. Entonces, como te decía, si sigues viendo esto, hay algo muy importante que tienes que aprender. Y es el hecho de cómo mantener la intriga en las personas. Cómo mantener que quieran seguir sabiendo de ti. Que quieran seguir escuchando de ti. Porque tener la atención de tu público no importa si tienes una fundación, si tienes un negocio, si tienes un banco. No importa nada. Necesitas que la gente esté prestando atención. Escuchándote. Saber manejar esa intriga en la mente de otras personas. Eso es lo que voy a compartirte ahora. ¿Cómo comunicarse? Bueno, aquí va la información. Empieza a notar cómo comunicarse. Hay dos partes fundamentales. De primero te voy a hablar de cómo comunicarse y después de cómo persuadir. Que por ahí, eso es un poco de lo que sí tengo más experiencia. Entonces, que espero que puedas aprender mucho de esto. Primer paso para comunicarse. Hay dos vertientes. Entonces, necesitas recibir información y proveer información. Muchas veces pensamos que comunicarnos es proferir palabras, es hablar hasta que nos callen, es decir palabras y palabras y palabras y palabras y que el mundo nos escuche. Ah, pues déjame decirte que no. Al contrario, el más importante es el primero. Recibir información. Para comunicarte necesitas aprender a recibir información. Acuérdate lo que dicen. Tenemos dos oídos y una boca. Entonces, tenemos que escuchar más de lo que hablamos. Siempre cuando queramos comunicarnos. Al respecto de recibir información. ¿Qué es lo primero que te puedo decir? Lo más obvio. Escucha, escucha y escucha a la otra persona. Antes siquiera de proferir una palabra, antes de decir cualquier cosa, cuando quieras comunicarte con alguien, necesitas escuchar, necesitas observar, necesitas aprender de la otra persona. Tanto de lo que dice con sus palabras, como de su comportamiento, como de las cosas que ni siquiera ellos mismos se dan cuenta. ¿Y sabes lo interesante de la comunicación? Es que tú siempre vas a conocer más de la otra persona. Si sabes, si sabes en dónde observar. Tú siempre vas a conocer más. ¿Por qué? Porque yo no me observo a mí mismo. Me veo en un espejo. Pero nada más ahí. En cambio, cuando tú estás con otra persona, tú lo observas. Entonces, por más que haya hecho trabajos personales y etcétera, tú siempre vas a conocer más a otra persona de lo que esa persona se conoce a sí misma. Muy interesante. Pero eso es, si sabes observar correctamente. Entonces tienes que escuchar con los oídos las palabras que dice. Escuchar con los ojos. Disculpa que haga algo que no es correcto de decir. Escuchar con los ojos las acciones que toma. Y observar claramente todos los elementos semánticos y simbológicos que la persona representa. No voy a ahondar en esos temas, pero escuchar. Es el primer paso. Recibir información más de la que tú das. Requiere descifrar a cada persona. Y entender cuáles son sus necesidades de comunicación. Cada persona tiene una manera distinta en la cual te requieres comunicar. Incluso cuando hablas frente a un grupo de personas, necesitas observar al grupo de personas. Y escuchar cuál es la necesidad y el canal correcto de información. Para poder lograr lo que te voy a decir después, que es proveer información. Pero muchas veces cuando queremos comunicarnos, pensamos siempre en qué vamos a decir. En tener un mensaje claro. En tener una postura. Una voz. Y no se trata de eso. Se trata de entender con quién estás hablando. Para saber qué le vas a decir. ¿De qué te sirve ser un gran orador? Si no sabes qué está esperando la otra persona. Buenas noches. Muchísimas gracias Héctor. Néstor. Que estés por aquí conectado. Ya sabes que no miro muy bien. Bueno, entonces, ¿qué más te voy a decir? Ser paciente en el proceso de comunicación. No puedes esperar que las personas te entiendan a la primera. No puedes esperar que de cipres a la persona a la primera. Por ahí tienes que empezar a platicar con esta persona. Y conocerla un poco más. Para saber cómo comunicarte con alguien más. Y evitar definitivamente el prejuicio personal. Siempre, siempre, siempre trata de ser lo más limpio en tu escucha. Cuando estés escuchando a alguien, nunca digas. Ah, lo que pasa es que yo he aprendido. Claro, siempre vas a utilizar tus valores. Siempre vas a utilizar tus creencias, etc. Pero el secreto, y esto no es un tema de comunicación. Es un tema de espiritualidad, quizás. El secreto es tener la mente en blanco cuando escuchas a alguien. Cuando escuchas a alguien, tú lo juzgas. Cuando escuchas a alguien, tú no agregas nada de lo que has aprendido en tu vida. Ni nada por el estilo. Si realmente quieres comunicarte. Si realmente quieres comunicar cerebro con cerebro. Corazón con corazón. Alma con alma. O como prefieras llamarlo. Necesitas aprender a escuchar con la mente en blanco. Porque entonces entiendes a la otra persona. Y sabes algo interesante. Por ahí no todos estarán de acuerdo. Pero conoces a la otra persona más de lo que se conoce a sí misma. Sencillamente. Sencillamente. Porque tienes la mente en blanco cuando escuchas. No me vayan a creer que soy asiático ni tengo una cultura oriental. Pero es otro tema. Saludos desde Argentina, Ariel. Qué bueno que estás por aquí. Después de que escuchaste. Esa fue la primera parte del discurso. Tienes que aprender a escuchar con la mente en blanco. El siguiente paso es proveer información. Ahora sí. Ahora sí hablas. Ahora sí salen palabras de tu boca. Antes no. Si no conoces a quién le estás hablando. Ni para qué le estás hablando. ¿Para qué le vas a hablar? Entonces. Los primeros pasos de proveer información. Es tener tu mensaje claro. Ya que conociste con quién estás hablando. Ya que conociste qué es lo que le quieres decir. Establecer qué es lo que le vas a decir. Después de eso necesitas exponerlo de manera clara. Para eso pues obviamente hay todo un conjunto ahora sí. De la expresión corporal. De la expresión tonal. De la confianza con la que dices las palabras. De la manera en la que te mueves cuando te estás comunicando. Del movimiento de los ojos. Del movimiento facial. Todas estas cosas sí. Sí son ciertas en la comunicación. Pero antes necesitamos escuchar. Saludos Carlos. Qué bueno que estás por aquí. Y qué bueno que se conecten a pesar de que hoy estoy un poco más tarde de lo normal. Un proceso muy importante en la comunicación. Y lo he visto muchas veces sobre todo en las empresas que te dicen. Hey, ¿entendieron chicos? Y todos dicen, sí, entendimos. Cuando yo le pregunto a mi equipo de trabajo. ¿Entendiste? No le pregunto si entendieron o no entendieron. Les pregunto qué entendieron. A esto se llama, a esto se le llama afirmar la comunicación. De tal manera que tú entiendas que tu grupo de trabajo o la persona con la que estás platicando recibió el mensaje. Entonces cuando yo hablo con alguien y le digo, hey, te voy a dejar una tarea. Son estos tres pasos. Uno, dos y tres. Se los explico. Después de eso le digo, ¿entendiste? Sí. Ok. ¿Qué entendiste? Dímelo. Dímelo. Y entonces tú afirmas que hubo un intercambio válido de información. ¿Qué dice por ahí? Yo digo que las personas se pueden conocer desde cómo caminan. Muchas gracias. Qué bueno que estás por ahí. No veo tu nombre. Bueno, ahora hablemos un poquito de la expresión corporal. Que sí, es cierto. Es el mayor secreto de la comunicación después de escuchar. El primero es escuchar. Callado. ¿Quieres aprender a hablar mejor? Aprende primero a callar. Hay una frase que me encanta, creo que es de Hemingway, que dice, me tomó 15 años, no me prometo, ¿cuál es 15 años? Me tomó dos años aprender a hablar y me tomó 60 años aprender a callar. Entonces, el secreto de la comunicación es fundamentalmente escucharlo. Escucha más de lo que hablas. Te vas a dar cuenta de lo mucho que aprendes. Ariel Vázquez, qué bueno que estás por aquí desde Argentina. Entonces, ¿cuál es el secreto de la expresión corporal? Pues bueno, diseñarlo. No lo puedes hacer al azar. Subconsciente, subliminal. Escuchas unos audios en la noche y en la mañana ya eres confiado. No, no, no. No, diseña tu expresión corporal. Y tengo dos preguntas fundamentales. La primera es, ¿cuál es tu objetivo con la comunicación? ¿Qué es lo que quieres lograr? Basado en ese objetivo, entonces diseñas tu expresión corporal. No engañas a nadie tampoco. No me refiero a que vayas a engañar, ni que vayas a manipular, ni nada de eso. ¿Quieres comunicar algo? Entonces tienes que ser congruente con tu expresión corporal. Como dicen por ahí, tiene que ir la música con la letra. Si tú estás diciendo, hey, estoy muy feliz y estoy muy emocionado de que estemos haciendo un episodio más del Club de la Mente, espero que les esté gustando. Obviamente no vas a entrar en consonancia con eso porque simplemente no estoy siendo congruente. De tal manera que cuando quieras comunicar algo, tienes que saber cuál es el objetivo de eso. Y tu expresión corporal debe ir acorde a esto. Y sí, te lo puedo decir, es casi un proceso de actuación. Los que me conocen más saben que estudié un poquito de actuación en Los Ángeles y realmente es un proceso de actuación. La expresión corporal es aprender a actuar, pero actuar es vivir, es decir, actuar de la manera en que estás hablando. Es difícil decirlo en 20 minutos, por eso lo digo de una manera tan generalizada. La siguiente parte de la expresión corporal con quien estás tratando, muy importante. Y es que es lo más importante de todo. Con toda persona en el mundo te comunicas de manera distinta. Y es más, a mí me encanta pensar que cada ser humano tiene en mi mente un espacio en la manera en la que me comunico con esta persona. Entonces he diseñado para cada persona una manera de comunicarme. Mi expresión corporal, mi expresión tonal, mi expresión facial es distinto porque estoy tratando con una persona distinta. Cuando hablo de negocios con alguien, mi expresión corporal es distinta, mi expresión tonal es distinta. Cuando hablo de amistad con alguien, mi expresión corporal es distinta, mi expresión tonal es distinta. Cuando hablo de amor con alguien, mi expresión corporal es distinta, mi expresión tonal es distinta. Cada persona tiene una manera especial en la cual yo me comunico con ellos. Y se ha hecho de manera consciente. es lo mismo que tú requieres hacer cuando quieras comunicarte si quieres realmente impactar porque si no pues no vas a lograr grandes cosas y a todos le hablan al igual que más puedo hablar con respecto a compartir la información proveer la información pues bueno crear empatía definitivamente para eso necesitas conocer a la otra persona y crear la intriga como te digo esto es de eso es de lo que te puedo hablar un poquito más y ahorita vamos a entrar en persuasión crear la intriga es ese hecho de no simplemente ser empático sino ir mucho más allá desarrollar un modelo de comunicación que sea atractivo para las otras personas ya sea tu cliente y ya sea tu pareja y hacia tu amigo ya sea tu papá o tu mamá requiere desarrollar una manera de comunicación verbal no verbal tonal facial que sea atractiva para la persona con la que estás tratando entonces genera esa intriga todo el tiempo y que va a pasar vas a tener la atención de las personas y eso es muy bonito porque lo que logras es precisamente la comunicación como te digo no pienses que se trata de manipulación y de estrategias del fbi para no 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 estás logrando comunicación haces todo esto porque quieres comunicación sencillo por eso lo haces pero bueno construir el marco semántico que significa esto definitivamente cada interrelación cada comunicación es distinta como ya te lo dije y tu requieres saber para qué quieres esa relación si es de negocio si es de amistad lo que sea cuál es el objetivo que buscas y basado en eso debes lo que se construye es todo un mundo sabes se construye todo un mundo simbológico se construye todo un mundo de expresión corporal cuando tú hablas de negocios con alguien que ya has negociado te acuerdas de cómo levantaban las cejas te acuerdas de cómo se reía cuando era una risa tímida todo este tipo de simbología requieres aprender a identificarlos y real realmente en 20 minutos que duran estas transmisiones no te puedo dar todo un conjunto de pasos y no sé si existe un conjunto de pasos más que la simple práctica más que es una pequeña intuición que vas desarrollando basado en la práctica en el estar consciente de estar atento de lo que está sucediendo a tu alrededor así te comunicas ya no voy a seguir con esto era la expresión tonal y la expresión facial sabes que en la comunicación la expresión facial es muy importante muy importante porque cuando te comunicas la gente si sirve tus manos que se mueven todo el tiempo pero lo que más lo que más observa el cerebro es tu rostro entonces requieres expresión facial aprender a tenerla adecuada y congruente expresión facial tampoco puedo entrar en detalles de cómo lograrlo pero considera lo muy muy en cuenta con el simple hecho de que estés consciente de todo esto que te estoy diciendo cuando te comunicas vas a lograr mucho más que dice por ahí en esto esto es lo mismo cómo hablar en visual auditivo y sensorial si y no realmente esto de visual auditivo y sensorial a mi gusto está bastante generalizado yo estoy mucho más de acuerdo con lo que te dije hace un momento cada persona cada ser humano que tú conoces tiene su propio rompecabezas y tú requieres descifrar ese rompecabezas con cada ser humano y esa es tu demostración de que quieres comunicarte tratar de descifrarlos cada vez y de compartir con ellos todo lo que tú haces y todo lo que tú eres qué más voy a ir mucho más rápido porque no sé cuánto me he demorado pero todavía tengo cómo influenciar y persuadir qué es lo que más algunas personas están interesados aprender cómo modificar entonces tus colores tonales y corporales es el mayor secreto de la comunicación efectiva no seas como el martillo anota eso no seas como el martillo que todo lo que ve tiene cara de clavo a todo le quiere pegar no no cada persona tiene su propio rompecabezas de comunicación y requieres estar muy atento muy paciente escuchar entender y poco a poco de cifrar ese rompecabezas de comunicación si vas a dar una conferencia y ya no lo vas a volver a ver pues en ese pequeño tiempo necesitas aprender a descifrar esto y simplemente requiere de estar muy atento y estar dispuesto a entender esto pero bueno escuchar el lenguaje corporal del otro es lo más importante aprender a escuchar el lenguaje corporal del otro y voy a entrar rápidamente en este tema de cómo influenciar y persuadir te voy a dar cuántos son tres seis siete pasos para poder influenciar y persuadir de mejor manera como te digo este es un tema de los que más he podido conocer afortunadamente tanto de manera teórica como de manera práctica en muchas situaciones que quienes me conocen más ahora pero bueno primero cuáles son los pasos para persuadir e influenciar requieres ganar la confianza de la persona tener la confianza si una persona no confía no tiene la apertura para abrirse contigo para conversar realmente contigo no puedes persuadir y persuadir ya te dije no es manipular no es yo tengo el control y el poder nadie tiene el control y el poder de que tienes control de nada pero si tener la confianza de otra persona número dos encuentra cuáles son las áreas en común y cuáles son las áreas distintas para saber cómo trabajar esto las áreas en común y las áreas distintas después de generar esa confianza tercero alimentar el ego y ahí si pareciera un poquito manipulación pero no lo es simplemente alimentar el ego la palabra ego algunos la malinterpretan pero sencillamente se trata de que la otra persona se sienta no sólo en confianza sino se sienta bien estando contigo se sienta cómodo se sienta alegre se sienta que recibe valor que recibe cosas buenas de ti imagínate si alguien llega y te conoce y tú empiezas a decirle palabras vulgares y empiezas a decirle que no sirve para nada empiezas a decirle que y te burlas de él crees que puedes lograr persuadir a alguien lo hemos dicho muchas veces mucho más se logra con una cucharada de miel que con un barril de hiel a eso me refiero con alimentar el ego con el ego simplemente tratar bien sería en una sola palabra aprender a tratar bien basado en los gustos deseos y necesidades de la otra persona y que la otra persona se sienta extremadamente bien de estar ahí conversando platicando comunicándose que más ser único fundamental y eso es parte de cómo crear intriga si quieres influenciar requieres ser único requieres tener algo especial requieres tener algo que nadie más tiene en tu comunicación en tu expresión no verbal en tu ingenio al hablar quizás en que eres cómico en que eres enojado algo en que eres muy inteligente o en que no eres muy inteligente algo tienes que tener único cuando te comunicas de tal manera que pueda ser percibido con mayor valor el siguiente elemento dale lo que están buscando fundamental como te digo esto es para cerrar negociaciones entender que quieren y dárselos y si quieres comunicarte con alguien y llevarte bien con alguien requieres entender que necesitan que desean cuáles son esas cosas que quizás no han recibido y proveérselos así de sencillo esa es la mejor manera de comunicarte siguiente elemento llegar a un consenso y esto hablando ya del tema de negociación requieres llegar a una manera clara y adecuada de cerrar el trato y por último ser confiado este es un truco adicional en la persuasión tú si estás siendo incongruente si realmente no confías en lo que estás diciendo la gente no va a creer eso que tú dices así de sencillo entonces tú debes desarrollarte realmente realmente tener una base de argumentos claros tener una base de experiencia clara con respecto a lo que estás diciendo cuando te comuniques cuando quieras vender un producto que has probado el producto que tengas confianza en él que tengas confianza en ti mismo en ti misma para que entonces puedas ser confiado no viene la confianza nada más de ay yo si puedo no tienes que tener el argumento real si no 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 lo vas a lograr no es nada más actuación como te dije es realidad sencillo pero bueno chicos y chicas eso es un poco de comunicación un poquito de divagaciones por ahí un poquito de información precisa y concisa un poquito de elementos experienciales al respecto de cómo comunicarse correctamente como te diste cuenta no te hablé de cómo hablar en público no te di elementos de retórica ni de la expresión tonal te di elementos de lógica para entender a otras personas y conectarnos porque acuérdate muy importante la comunicación es el intercambio de información entre dos entes y necesitas que ese intercambio sea lo más transparente lo más claro y lo más preciso posible y así vas a lograr la comunicación sencillo que me dice Néstor cuál era el número 6 déjame checar rápidamente es llegar a un consenso cerrar el trato como dicen por ahí pero bueno eso ha sido todo estoy totalmente seguro que este episodio ha durado más de 20 minutos me encanta me encanta como siempre transmitir el club de la mente porque ustedes saben que es el reto de leer mil libros en mil días estamos a punto de llegar a los primeros 100 libros y lo hago con toda la pasión lo hago con todo el propósito porque mi objetivo es que tú y yo nos convirtamos juntos en leyendas que transformemos que tú seas una persona inspiradora en el mundo que llegue la gente a ti y te diga wow gracias a lo que tú hiciste ahora soy mejor tomo mejores decisiones y hago mejores cosas pero bueno eso ha sido un episodio más del club de la mente siempre te pido que compartas mis transmisiones si las compartes puedes tener uno de mis libros gratis tengo cuatro libros puedes ir a gabrielblanco.net para conocer un poco más de mí y de mis libros y si lo compartes puedes tener gratuitamente esto saludos para todos ustedes muchísimas gracias por estar a pesar de que son las 11 de la noche vamos a seguir avanzando vamos a seguir creciendo estamos planeando grandes cosas para el club de la mente prepárense prepárense estamos en contacto mi nombre es gabriel blanco y esto fue un episodio más del club de la mente